Hace un año, una carta acaparó la atención pública a nivel nacional y puso de cabeza al país. Su contenido, la renuncia de Otto Pérez Molina, entonces el presidente. Ganó las elecciones generales de 2011 y en 2012 tomó posesión del cargo. Era el militar que prometía acabar con la delincuencia en Guatemala. Mano dura fue el eslogan que lo llevó a la primera magistratura del país y el apoyo fue evidente en las urnas. Transcurrió el tiempo y como suele suceder con todos los gobiernos, siempre hubo sectores que mostraron su rechazo a las decisiones de Otto Pérez Molina, el presidente. Su mandato debía finalizar el 14 de enero del presente año, pero los sucesos que marcaron al país en 2015 provocaron que la vida del entonces mandatario diera un giro violento y devastador. Después que se reveló la existencia de la estructura a la línea, muchos nombres de funcionarios públicos empezaron a figurar. Entre ellos, Otto Pérez Molina. Se solicitó retirarle la inmunidad para poder investigarlo sin ninguna atadura y contra todo pronóstico se autorizó la medida. Cuando se hizo pública la decisión, todo indicaba que era solo cuestión de horas para que se girara orden de captura en su contra. El mandatario se adelantó y la madrugada del 3 de septiembre de 2015 presentó su carta de renuncia al cargo de presidente constitucional de Guatemala. Más tarde, se presentó de manera voluntaria a los tribunales de justicia y aunque su intención era evitar la cárcel, el juez que conoce el caso La Línea no permitió que Otto Pérez Molina regresara a su vivienda. Permanece en prisión preventiva desde ese día y el proceso penal en su contra continúa su curso en los tribunales. Independientemente del fallo final sobre el caso La Línea, el 3 de septiembre de 2015 se convirtió en una fecha importante para Guatemala porque fue ese día cuando la carta de Otto Pérez Molina fue enviada al Congreso de la República anunciando la decisión de renunciar al cargo que alcanzó de manera democrática pero que no pudo finalizar tal y como lo manda la constitución política de Guatemala. El resto es historia. El resto es historia.